Llega How We End, una nueva banda europea establecida en 2022, formadas por músicos de Suecia, Alemania, Suiza y España. Por un lado tenemos a la cantante de Bloodhunter, Diva Satanica, y a Jake E, de Zyra y ex integrante de Amaranth, quienes ofrecen la combinación perfecta de voces contrastantes que dan forma al estilo de la banda, melódico, pesado y sin concesiones. Y por otro lado tenemos a los guitarristas Jen Mahura, ex integrante de Evanescence, y Tom Nauman de Primal Fear, junto con Mitch Koons en el bajo y sintetizadores, y Ed Larson en la batería. La música de How We End es una mezcla de riffs pesados de guitarra e influencias electrónicas programadas, guturales y estribillos pegadizos. La banda, que compone y produce todas sus canciones de forma independiente, filmó un video musical para su sencillo debut, My Fighting Heart, a principio de este año, y la misma va a estar disponible digitalmente el miércoles 29 de marzo, y el video va a estar disponible el jueves 30 de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!